Sin duda alguna uno de los caballos de batalla informativo de los últimos días es la situación del hospital como alcalde Valle de los Pedroches de Pozo Blanco. Después de aquel comunicado del sindicado médico andaluz en el que se lanzaba la noticia de que en meses podría estar el hospital cerrado por falta de personal, desmentido por parte de la gerencia, desmentido por parte de la delegación. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del hospital. El regidor, tras reunirse con el gerente y con los sindicatos, ha explicado que el hospital de Pozo Blanco no tiene riesgo de cierre. Y esto debe quedar muy claro frente a las últimas publicaciones que han provocado incertidumbre y preocupación en la población. El alcalde ha mantenido una ronda de encuentros y reuniones con todas las partes implicadas para conocer de primera mano la realidad y saber cuáles son los motivos que generan una falta de profesionales en algunas especialidades concretas que demoran las intervenciones quirúrgicas. También se ha interesado por las soluciones a tomar por parte de la Junta ante los refuerzos necesarios en el próximo periodo vacacional. Cabello ha añadido que me preocupa el relevo generacional a medio palazo de profesionales que deben ocupar los puestos en un futuro no muy lejano en nuestra sanidad, por lo que todos tenemos que trabajar en buscar fórmulas y medidas para lograr tener las necesidades sanitarias bien atendidas. A juicio del regidor el objetivo más urgente por parte de la Junta es cumplir el compromiso adquirido en las mesas sectoriales de mejorar los contratos y las condiciones retributivas en Andalucía para fidelizar a nuestros profesionales, así como sustituir las vacantes para que todos podamos garantizar una sanidad de calidad y reducir las listas de espera. El alcalde de Pozo Blanco ha querido por último dar las gracias al gerente del área sanitaria norte por su atención y a los representantes sindicales por su disposición para trabajar en mejorar las condiciones de usuarios y pacientes. Del mismo modo ha felicitado a todos los profesionales de la sanidad pública por su esfuerzo y ejemplar labor diaria de implicación y vocación al servicio de los demás.